¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de Webtoon. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de qué es Webtoon, qué es la plataforma de Webtoon, en qué consiste y qué podemos encontrar dentro de la misma, tanto de forma gratuita como explicaros un poquito cómo funciona el tema de las monedas, aunque realmente no es necesario utilizar para nada de dinero si vais a utilizar Webtoon. O sea que hablaremos de todo esto en este vídeo. Webtoon es una plataforma que podéis tener directamente desde el móvil con la aplicación en sí misma o podéis ver desde su página web, la página de Webtoon. En este caso, en esta aplicación, yo os hablo de la aplicación porque es lo que más utilizo porque lo llevo en el móvil, básicamente, y me resulta más fácil a la hora de leer, podéis encontrar una serie de cómics, ¿vale? mangas o tipo manga, solo que con un formato un poquito diferente, que es el formato Webtoon del que ahora hablaremos. Pero si esperáis encontrar en Webtoon series como, por ejemplo, One Piece o Naruto o cualquier manga conocido, no lo vais a encontrar ahí. No es una plataforma que compre licencias de mangas y las suba, sino que es una plataforma donde tendremos mangas o Webtoons, vamos a hablar de Webtoons porque es el formato correcto, que están creados por autores, ya sea autores nobeles que quieren exponer ahí su trabajo o bien autores que la propia compañía de Webtoon respalda para que cree los llamados originales. Y diréis, esto me está sonando todo a chino, ahora os lo explicaré 100% en detalle. Es decir, muy importante, es una plataforma en la que vais a poder leer de forma gratuita. Hay un montón de historias con diferentes tipos de, pues oye, de géneros. Por ejemplo, hay romántica, hay de fantasía, como oye, como si vais a la librería y tenéis ahí un catálogo extenso para poder elegir. Pero aparte de todo esto, vais a poder conocer obras que son obras que no están en la estantería o no están normalmente en la estantería de la librería a la que vais a comprar. Porque no son historias tipo, como os he comentado, conocidas de mangas tipo Naruto, One Piece, etc. sino que son otro tipo de autores los que publican en Webtoon. Y bien, ¿en qué se diferencia un formato Webtoon del formato de manga tradicional? Pues fundamentalmente en la forma en la que está plasmado el dibujo dentro de lo que es, o sea, las viñetas de esa publicación. En el caso de una viñeta de manga, como sabéis, las viñetas de manga están publicadas, que son viñetas, ¿vale? Normalmente hay 4 o 5 viñetas dependiendo una al lado de la otra, ¿vale? Y se leen de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Y normalmente los mangas están prácticamente todos publicados en blanco y negro. Esto es porque el formato manga está más pensado para ser impreso en papel, ¿vale? Para que tengamos aquí un librito y tenga este formato, formato manga. Todo el mundo cuando veis o escucháis manga sabéis a qué me refiero. Estáis imaginándoos ya en vuestra mente cómo es una página de manga, ¿vale? Publicado. En el caso de Webtoon, que ahora os enseñaré ejemplos porque voy a enseñaros con mi móvil, os voy a poner aquí la aplicación para que la veáis. En este caso normalmente el formato Webtoon suele ser un formato a color. Hay excepciones, hay autores que no suben con formato a color, pero la gran mayoría lo hacen a color. Y aparte está pensado para ser leído en un dispositivo digital, en un móvil, por ejemplo, o en una tablet. Por lo tanto el formato es vertical, es decir, son escenas que van de arriba a abajo. No hay viñetas a los lados, sino que suelen ser de arriba a abajo. Esto permite que leamos desde el dispositivo móvil, por ejemplo, simplemente deslizando la pantalla. Y me parece algo muy inteligente porque si estamos hablando de una aplicación que está pensada para que leamos, podamos leer también en un dispositivo portátil, me parece súper curioso y muy interesante el que vayamos deslizando la pantalla y vayamos viendo el cómic pasando hacia arriba. Y eso es algo que está genial y que lo identifica o lo divide o lo diferencia más bien mucho de lo que es un formato manga, aparte del color. El tenerlo también en posición vertical también le da una sensación mayor de profundidad. Es decir, cuando se quiere exagerar o cuando se quiere enfatizar algo, lo que se hace es hacer la viñeta más larga de lo normal y eso le da profundidad al dibujo. Y eso es algo que está genial. O sea que es una buena forma de descubrir un tipo de publicación diferente que podéis leer en el móvil. Aparte de todo esto, hay que saber que en Webtoon, Webtoon está dividido como en dos grandes categorías, los originales y los canvas. Los originales son aquellos Webtoons que están promovidos por la propia plataforma. Normalmente tienen un dibujo súper elaborado, están a un nivel, eso es, vamos, oro puro, tienen unos dibujos muy bonitos y aparte tienen unos colores, unos matices. ¿Por qué? Pues porque hay un equipo detrás o hay una plataforma que está detrás de la realización de ese Webtoon. Es decir, que hay que tener en cuenta que ahí estamos hablando de un gigante que está promoviendo y que está promocionando ese tipo de contenido. Por el contrario, los canvas están más enfocados a gente que quiere subir ahí su trabajo y que es una forma también de visibilizar su trabajo en una plataforma. Normalmente es gente que no tiene el apoyo grande de la empresa de Webtoon, pero sí que es verdad que puede publicar ahí y que hay pequeñas obras que están ahí en los canvas que son muy interesantes. Y que si bien a lo mejor no tienen el mismo estilo de dibujo o los mismos colores, se pueden encontrar cositas muy guays y muy interesantes dentro del apartado de canvas. Y es una forma también de que a los escritores y dibujantes que quieren empezar o que quieren promocionar su trabajo, pues también les podemos ayudar pues subiendo las visitas de los cómics que tenemos ahí. Así que está súper guay. Aparte de todo eso, tendremos dentro de la plataforma, podemos seleccionar que queremos leer en función de categorías, tipo romántica, de acción, de drama... Y ahí pinchando la categoría os van a salir un montón. También tendréis los top, el top 10 de romántica, el top de la semana, o sea, son tops que se hacen pues con los más leídos de Webtoon y que podéis ir explorando. Y aparte lo interesante es que también podéis seleccionar qué tipo de contenido queréis. Por ejemplo, si queréis solamente leer Webtoons que se publiquen diariamente o si queréis leer Webtoons que se publiquen, que ya estén publicados completamente o si queréis leer pues cualquier cosa. Y esto viene en relación con lo que es la parte de pago de Webtoon. Es decir, Webtoon no hace falta que paguéis nada. Es decir, si queréis leer gratis, podéis leer gratis. Y hay un montón de contenido para leer. Es decir, hay muchísimos Webtoons. Podéis buscar ahí y podéis, vamos, yo me tiro. Cuando abrí por primera vez Webtoon, yo de verdad no sabía qué coger. Le estaba dando a me gusta a no sé cuántos mil. Porque claro, todos me llamaban la atención y estaban ahí para mí, para leer. Los podía leer. ¿Qué pasa? Que la plataforma te dice que si quieres pagar para ver capítulos por anticipado. Ese es el pago que tiene la plataforma. Es decir, si tú estás leyendo el capítulo 5 y resulta que el 6 no sale hasta la siguiente semana y no te quieres esperar, la plataforma tiene esa posibilidad de que pagas un dinero y con eso desbloqueas capítulos. Pero no es necesario en absoluto. Es decir, que podéis leer gratuitamente. Hay un montón de para leer. Y bueno, en fin, tenéis para leer una barbaridad de cosas. Y ahora os voy a enseñar un poquito cómo es la plataforma. Ah, por cierto, que se me había olvidado decirlo al principio. Este vídeo no está esponsorizado por Webtoon. No vamos, ojalá Webtoon me esponsorizara. Ojalá, ya os digo yo. Si queréis esponsorizarme Webtoon, venid y me lo decís. Pero de momento no. Simplemente os lo doy como una alternativa que siempre os doy en el canal. Como páginas o truquitos para que podáis leer o para que podáis tener una opción a acceder a diferentes lecturas de forma gratuita y de forma fácil. Así que vamos a echarle un vistazo a la plataforma para que la veáis. Y luego os voy a dar ejemplos de algunos Webtoons que han sido muy conocidos y que están publicados. De hecho, o que van a tener adaptación y que se han hecho súper famosos. Ya se está aquí, ya estoy. Vale, ya estoy en Webtoon. Entonces, lo estaréis viendo en la pantalla, ¿vale? Tenemos, en la parte de arriba normalmente hay un banner, ¿vale? Que se va moviendo y donde normalmente os van poniendo como los que ellos quieren destacar, ¿vale? La venganza matrimonial perfecta, los siete cazadores, no sé qué más, gemela desaparecida, poco a poco tu vida será mía, ¿veis? Es que lo ponen con gancho, claro, así como no, cásate con mi esposo, pues bueno, ese tipo de cosas. Hay muchos de ese estilo, ¿veis? Es que tengo detrás de cámara a mi novio y se está riendo, pero bueno. En fin, total. Luego tenéis un apartado debajo donde pone mis series. Esas son las series que vosotros os guardáis como favoritas, ¿vale? Ahí van a aparecer todas las series que os grabáis. Uy, que os grabáis. Que os guardáis como favoritas, ¿vale? Yo tengo algunas, como por ejemplo, el beso del sexto sentido, de villana. Bueno, sí, ya veis que todas las mías son románticas. Y bueno, ahí se van guardando todas las series que vosotros le dais a me gusta, ¿vale? Como a guardar en vuestra lista, como si fuera Netflix, ¿vale? Luego tenemos nuevas series originales. Esto está muy bien porque aquí os van poniendo lo más nuevo que van subiendo o que ha subido a la plataforma, ¿vale? Son como las series nuevas. Por ejemplo, aquí pone Reflejo del Alma o Gemela Desaparecida, ¿vale? Pues eso, hay varias y esto es en nuevas series originales. Si le dais a ver más, aparecen más. Y luego, bueno, pues es ir explorando la página. Por ejemplo, en diarias. ¿Esto qué significa? Son series que van subiendo un capítulo por día. Esto es interesante si queréis leer un poquito o leer un capítulo por día. Es decir, para que siempre tengáis algo para leer. Y que no se os acabe y tenéis que estar esperando, pues, una semana, 15 días o un mes, ¿vale? Esto, si le dais aquí a diarias, os pone lunes, martes, miércoles. Entonces, por ejemplo, dependiendo de, pues bueno, de cuándo se publique, ¿vale? Si se publica tal, pues podéis elegir el día, por ejemplo, las que se publican los miércoles, ¿vale? Pues tenemos aquí Secretos de Belleza, que ahora os contaré, es una de las más conocidas. O aquí pone eso, diarias. O, por ejemplo, podéis darle a finalizada. Que finalizada está muy bien, porque ahí es donde ya tenéis todas las series que están terminadas. Eso que quiere decir que no tenéis que esperaros a que las vayan subiendo, sino que podéis coger y podéis leerlas del tirón si os apetece o leer a vuestro ritmo. Vale, aquí las podéis ordenar. Por ejemplo, podéis ordenarla por popularidad, podéis ordenarla por me gustas, por fecha. Aquí está ordenada por interés. A mí, obviamente, me salen primero las de romántica, porque son las que yo más tengo en mis favoritos. Pero si ordenáis, por ejemplo, por popularidad, ¿vale? Pues cambia, ¿vale? Entonces podéis coger y podéis ordenarlas por ahí. Y luego, aquí al lado de diarias, ¿vale? Que lo estaréis viendo, están géneros. Géneros, ¿vale? Entonces, en géneros podéis elegir, por ejemplo, en drama, te ponen aquí, ordenada, bueno, aquí no sé cómo, aquí está ordenada por popularidad, ¿vale? Por ejemplo, podéis ordenar por me gustas. Entonces, secretos de belleza, por ejemplo, cambia arriba. O si queréis, comedia, ¿vale? Le dais a comedia y os la podéis volver a organizar por como queráis. O sea, que la aplicación es muy intuitiva y es muy fácil buscar y filtrar lo que vosotros queráis, ¿vale? Eso sería en cuanto a originales, ¿vale? Vamos otra vez a... a ver... Vale, entonces, en la parte de abajo está para ti, ¿vale? Que es un poco las que te recomiendan, ¿vale? Luego, si seguimos bajando, que seguimos en la página inicial, tenemos las mejores series, ¿vale? Te van poniendo, pues, los tops, top romance, top drama, top comedia, ¿vale? Top suspense, simplemente es ir buscando lo que queréis. Y bueno, y ahora nos vamos a meter, bueno, a otras populares hoy, bueno, en fin. Hay un montón de categorías, entonces podéis filtrar lo que queráis. Si nos vamos a canvas, que lo tenemos justo en el medio, ¿vale? En canvas lo mismo. Tenemos series recomendadas, que es la parte de arriba, donde, pues, normalmente son series que te recomienda la página. Podemos ver lo mismo, un top o varios tops de lo más visto en la semana, de suspense, de comedia, lo mismo. Por tipos de... de... pues eso, de categorías. Y luego, si nos vamos hacia abajo, ¿veis? Tenemos los géneros. Podemos elegir el género que queramos. Por ejemplo, si nos metemos en drama, pues nos salen las de drama. Podemos ordenar lo mismo, por fecha, por me gusta, por popularidad. Y así nos irán saliendo la que nosotros, pues, bueno, es ir buscando, porque hay muchísimas hasta que encontréis la que más os guste. ¿Vale? Luego tenéis un apartado abajo, que es el de yo, que aquí tenemos reciente, siguiendo, descargas. Lo de pase rápido, ¿vale? Yo sí que es verdad que tengo pase rápido en una serie que estoy viendo, que es Belleza en un click. Yo ahí sí que pagué para leer anticipadamente, pero como digo, no es obligatorio. Lo del pase rápido es los capítulos que vayáis pagando, os los van a meter ahí, ¿vale? Y luego hay un botoncito, que bueno, que es el de más, que aquí, bueno, son las monedas que tienes, la configuración, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que es una página muy intuitiva, sí que es verdad que al principio puede agobiar un poco de la cantidad de cosas que hay para elegir. Pero bueno, realmente está muy bien, podéis descubrir un montón de series que están genial y tenéis para leer, vamos, para rato. Y bueno, para que veáis como de grande se ha convertido el fenómeno de Webtoon, sí que es verdad que hay series de estas de aquí de Webtoon que han acabado convirtiéndose en un fenómeno súper interesante y que han sido hasta publicadas o se ha creado una especie de, o sea, se ha creado hasta series animadas o dramas, etc. Os voy a hablar de dos casos, podría hablar de los demás, pero bueno, dos casos bastante conocidos, sería el uno de los que pegó el boom absoluto, que fue Secretos de Belleza. Esta es una serie que está escrita por una chica que es coreana, de Corea del Sur. Esta chica ha escrito una serie que yo la recomiendo mucho. Voy a hacer un vídeo recomendándoos series de Webtoon, tanto originales como canvas, para que lo sepáis. Pero Secretos de Belleza es una de esas series que no te esperas para nada, no te imaginas nunca de qué va a ir esa serie. Yo os cuento por encima, básicamente es una chica que es súper guapa, la reina de clase, una modelo, o sea, es guapísima, maravillosa, pero tiene un secreto que no os voy a contar. Para descubrirlo, leerlo, o sea, leer el primer capítulo porque es que al final os vais a quedar súper impactados. Y se llama Secretos de Belleza, os podéis imaginar un poquito por dónde va el secreto. Y es que quizás la chica es guapa, pero porque tiene ciertos truquitos, como todos tenemos los truquitos de belleza. Así que es una serie que está súper bien y que se ha hecho muy conocida, de hecho la autora es súper conocida en Corea del Sur. Además la chica es guapísima, o sea, la chica que ha escrito esto es, vamos, no es por nada. Es que también es muy guapa y creo que le, no sé si es que le han hecho una serie animada a Secretos de Belleza o van a hacer una serie inspirada en Secretos de Belleza. Y la verdad es que, oye, ha triunfado muchísimo. Y otra que también ha triunfado bastante y de hecho en España está publicada por Norma Editorial es Solo Leveling. Solo Leveling en este caso es un webtoon, bueno, pues es un webtoon que tiene esos fantasía, acción, etc. Y que ha estado, lo han publicado en Norma Editorial, de hecho creo que ya llevan cinco tomos. Y es simplemente pues porque son webtoons que han gustado, que se ha visto que tienen un interés por parte del público, que tienen muchísimas visitas y al final han acabado adaptándose o bien al formato en papel o bien al formato digital, al formato de pantalla, ¿vale? A una serie o una película. Así que chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si ya conocíais webtoon, si habéis leído algo de webtoon. Y si no lo habíais conocido, pues hombre, si os ha sido útil este vídeo del día de hoy. Así que chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo, dadle me gusta para que yo sepa que os gusta este contenido y hacer algo relacionado con esto, que tengo pendiente un top para vosotros. Suscribiros al canal, que también me ayudáis a crecer. Y dejad en comentarios pues lo que os apetezca. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y si conocíais algo de webtoon o si es la primera vez que habéis oído hablar de esta plataforma. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo.